El uso de la palabra al diputado Waldo Ezequiel Wolf. Gracias, Presidente. Buenas noches. Se habló mucho de números ya y muchos lo hicieron bastante mejor que lo que yo puedo hacer. Tenemos gente con más expertise en el tema. Razón por la cual no voy a hablar mucho de los números. A pesar de esa caracterización que a veces ya se envió de halcones, palomas, se imagina dónde me ponen a mí, tampoco le voy a pegar al presupuesto, ni siquiera voy a hablar de la herencia. Lo que me pregunto y le pregunto a usted y a través suyo al oficialismo es si a veces tenemos noción del microclima que tenemos acá. Lo que está pasando afuera en la Argentina y nosotros estamos con índices, con porcentajes, pasándonos facturas entre nosotros, que es parte del juego político. Nos tocó a nosotros cuando éramos oposición antes de ser oficialismo, nos tocó cuando éramos oficialismo del lado de la oposición y ahora estamos acá en la oposición. Pero sí me hago cargo de mi opinión personal de que estamos en un momento muy difícil en la Argentina. Y que afuera pasan cosas que muchos de nosotros, y esto no tiene que ver con el color político, no nos damos cuenta. Hoy estamos aprobando un presupuesto y parecería que con esto se soluciona todo. Yo me pregunto, ¿quién va a invertir en la Argentina? Si yo le diría a usted o a algún vecino de la Argentina, algún compatriota que invierta en un terrenito en el sur o en la provincia de Buenos Aires, si va a invertir por este presupuesto que le estamos mostrando, que es una foto que mañana va a quedar vieja. Nosotros, muchos de nosotros vamos a acompañar este presupuesto absteniéndonos, que es lo que hace la oposición cuando le da la diestra a un gobierno. Pero ¿sabe qué? Con esta foto sepia que se va a llevar hoy, no se va a reactivar la economía, para eso se necesita seguridad jurídica. Por eso, muchos de los que nos critican a nosotros, señor Presidente, por no acompañar formalmente este presupuesto, podrían también hacer algún deber, algún deber para que esta foto de este presupuesto no sea sepia mañana a la mañana. Podrían decirle a Donda que no firme las actas de las tomas o podrían decirle a Carpinetti que no duerman las usurpaciones. Posiblemente de esa manera podríamos reactivar un poquitito la economía. Podríamos decirle a Berni que desaloje Guernica, que ya tiene orden del juzgado. Podrían decirle a Guzmán que no diga más que no va a devaluar con el dólar a 180, porque 200 dólares a 80 ya casi ningún argentino puede comprar. Podrían decirle también para colaborar y que entre todos reactivemos la Argentina, hacer su parte y decirle a Pesce que no diga que el que compra dólares está comprando droga o autopartes robadas, porque todos sabemos que cada argentino que sabe con lo que están emitiendo sale a comprar dólares. Podríamos decirle, digo ustedes, a Alberto Fernández que no diga más que Dios debe ser peronista, porque nos deja un montón afuera. Si quieren recuperar la seguridad jurídica, que deje de decir que el pico viene la semana que viene, porque lo viene diciendo desde marzo. Podrían decirle a Cristina Fernández de Kirchner que no diga más que hay funcionarios que no funcionan, y si no, que diga cuáles son los funcionarios que no funcionan. Podrían decirle a Cafiero que venga al Congreso de la Nación, que tendría que haber venido ya 6 veces en lo que va del año y todavía ha venido una sola. Podrían decirle a Felipe Solá que deje de votar a favor de que no se investigue la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Podrían decirle a Kicillof que deje de financiar las usurpaciones, como dijo el diputado Berisso, se lanzó la temporada de usurpaciones con esta financiación de la usurpación. Podrían decirle a Frederick que le dé las táser a la policía para que no mueran más a mano de cuchillazos. Y podrían decirle a Crocs que no suspenda o no deje de ser creyente en las causas de corrupción del gobierno. De esa manera, sí, seguramente recuperaríamos mucho más que la foto que se van a llevar de este presupuesto, que tienen derecho a llevársela. Mire, señor Presidente, nosotros hemos sido responsables como oposición. El 10 de diciembre estuvimos acá cuando Mauricio Macri le pasó el bastón de mando a Alberto Fernández. Sin embargo, ustedes el 10 de diciembre del 2015 no estuvieron presentes. Acompañamos con las emergencias, acompañamos con un pedido de propuestas en septiembre de este año que el Presidente de la Nación dijo, no me interesan. Acompañamos a través del Presidente del Interbloque con las medidas de la SASPO, allá por el 20 de marzo, cuando dijo, sí, mi comandante, vamos a acompañar. Acompañamos con la refinanciación de la deuda cuando nos pidieron y al otro día el Presidente de la Nación salió a criticar al gobierno de la provincia anterior y le sacó por mensaje de texto el 1% de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Así que se van a llevar seguramente el presupuesto que para muchos de nosotros es una foto inservible para la gran mayoría de los argentinos. Pero humildemente, si me permiten, les doy un consejo, les pido un favor. Por favor, ocúpense de estas cosas. Porque así como quedó sepia cada uno de los acompañamientos que hicimos, si ustedes no se ocupan de devolver seguridad jurídica a la Argentina, esta foto mañana a la mañana ya va a ser vieja. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.